¡Trupa! ¡Ey! ¡Ey! Y sabemos que tardamos en regresar, pero tenemos la explicación, no se preocupen. Mientras tanto vamos a pasarla chido y vámonos mientras con nuestro intro de... Del Dr. Shenka. El Dr. Shenka hizo ese... ¡Oh, shat! ¡Apandona el coco! ¡Vámonos! Por eso tiene trompetita. Estoy bien hinchado, pero me veo bien guapo. O sea, tengo un monitor ahí y me estoy viendo. Y a pesar de que estoy bien hinchado, la neta me veo bien guapo, güey. ¡Ey! Si no te chasporras tú, ¿quién te las va a echar, güey? Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, no soy, no soy este... Algún estereotipo de belleza, ¿no, güey? No soy Leonardo DiCaprio, güey. No soy Diego Alfaro, ¿no? No soy Diego Alfaro. Shout out a Diego Alfaro, te amo, güey. Pero me vi en el monitor y le dije, oye, ¿pa' ser un vato que está hinchadito ahorita? Bien. Me veo bien. Me veo... Bien. Bien. Las cosas como son. Mira, es cuando uno elige sus batallas. Uno sabe cuando se está tragando unas donitas. Lo que repercute. Lo que repercute. Entonces, todos hemos pasado por esa situación en la que cenamos algo que nos va a dejar hinchaditos. Sí, sí, sí. Que ya son las doce y lo único que está abierto son tacos. Sí, sí, sí. Y ahí pasas a los tacos y te pides un campechano. Y el campechano ya tiene sal el chorizo, pero le echa sal. Y te pides un refresco. Sí, sí, sí. Y tiene altos niveles de encarbonato. Y unos frijolitos así condimentaditos. Y te lo tomas con un agua de horchata que está hecha con leche. Entonces, o vas al cine y te tragas unos nachos, güey. Sí. Que están totopos con sal. Les echas un disque, dipe encima, porque todos sabemos que eso no es un dipe. Es huevo pintado con no sé qué otras cosas. Claro. Y le echas chiles en vinagre. Y casi es totopo con raja. Entonces, órale. Te tragas las palomitas y unos pompons, güey. Y luego todavía hay cines donde venden chelas. Y te echas una chela, güey. Y al día siguiente dices... José, ¿por qué amanecí? Oh, no, güey. Ay, ¿por qué me siento? Me siento como... Como duro. Como duro. Como que me cuesta levantarme. Como que... ¿Qué haces? Que te agarras las manitas así y se sienten como más... Como más gorditas. Como diosito. Como diosito, que se sienten como más gorditas, güey. Como si te agarras manopla de béisbol. Ajá, es algo que es como... Agarras tu latita así. Tienes manos como de bebito. ¿Ves que los bebés tienen así como todo gordito, güey? Así te sientes, es como... Entiende por lo que atraviesas, güey. Entiende las consecuencias de las cosas que haces siempre. Para bien y para mal. Que también son ricas, ¿no? Dices... Sí, exacto, exacto. Hay muchísimos placeres de la vida que dices... Ay, qué diversión. Pero recuerda al día siguiente las repercusiones que van a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Si te cenas unas papas y les echas salsa valentina... Nada en contra de estas marcas, me encantan. Maggie inglesa. Si vas al sushi y te pides el sushi frito y lo bañas en soya, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo esperas esto? ¿Qué quieres que haga tu cuerpo? ¿Que te ponga cuadritos al otro día? ¡Wow! Me eché un sushi y mira mis cuadros. Y luego la banda dice... No, un buen diurético para deshincharte es un agua de Jamaica. Pero cuando pinchaste su cara le echaste agua de Jamaica. Sí, pero si te la hiciste en tu casa, ¿no? Si te la hiciste en tu casa natural, viejo. No, 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 no. Sí, pero... Es de Michoacán, no, pero no, 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 jamás ya para que se me quiten el hinchado. No mames, güey. Entonces te da una cucharada ahí de azúcar. Pero a pesar de eso, damn, cómo estoy guapo. Ahora... Creo que es importante lo que decíamos, como... No tienes que andar dando explicaciones. Pero sí tenemos que hablarle a la tropa porque nos desaparecimos un... Un buen rato. Llevamos un buen rato. Muy buen rato sin estar por acá. De verdad los extrañaba, de verdad extrañaba hacer esto. Pero... Justo de la mañana encontré un artículo sobre la... Sobre explotación. Sobre la sobreexplotación laboral propia que te das. Se lo compartí a Rodrigo y era... Era justo eso. Fueron... Y gracias. Y esto es gracias a ustedes que nos consumen. Y gracias a las marcas que nos hacen colaborar. Y gracias a ustedes viajamos y estamos en lugares. Y gracias a ustedes... Nos dan trabajo. Nos dan trabajo. Oye, te está buscando mucho la gente. ¿No quieres estar en un proyecto? Bueno. Estábamos trabajando en anunciar el Tour Falacia. Vamos a ir por primera vez a Ecuador. Estamos... Trabajamos de la mano con una artista visual que se llama Citlali Aro para hacer el póster. Que aparte hay dos versiones del póster. Ustedes solo han visto una. Si eres muy fan puedes encontrar la otra versión. El Tour trae un concepto. Vaya, no quiero espoilear, pero incluso me voy a vestir distinto para el Tour. Para el Tour. Hagan sus posiciones, ¿no? Es un Tour que tiene demasiado corazón. Y toda esta preproducción para que suceda ha tenido toda esa cantidad de corazón. Y de hacer las cosas como deben ser. Como nos gusta que se hagan. Con al menos la calidad que es lo que siempre le ha dicho a Rigo. Es al menos nosotros supimos que en nuestras manos hicimos nuestro mayor, 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 mayor esfuerzo. Para que salieran bien las cosas. Ajá. Y puedo decir con orgullo que una de las coproductoras de LOL, Marile Guisamo, le presenté un proyecto y no quiero asegurar nada porque mi mamá dice. Yo no estoy de viaje hasta que no esté yo en el avión. Y mira, todavía lo dudo, fíjate. Ya estando en el avión todavía tengo mis dudas. Entonces no me gusta andar, ¿cómo se dice? Faroleando. Faroleando, ni haciéndome esta emoción. Pero lo único que puedo decir es que hay dos posibles proyectos en puerta por los cuales hemos tenido que estar trabajando mucho. Y por los cuales nos absorben demasiado tiempo. Nos absorben demasiado tiempo. Y el chiste de neurodisiánimo, siempre lo dijimos, fue jugar, fue divertirnos. Y si yo viniera aquí a ser neurodisiánimo de repente a la mala o forzándome, ese no sería el neurodisiánimo. Y no les estaría hablando este cabrón real que les está hablando. No, en fin. Y le dice el nieto, le pregunta al nieto, ¿cómo has estado? Bien, con mucho trabajo. Y dice, la peor señal de la depresión es pensar que estás bien porque tienes mucho trabajo. Estás ocupado. Porque estás ocupado, güey. Entonces no estás con los demonios que tienes que, no demonios, con las ansiedades, las tristezas, los llantos y todas las cosas que tienes que mirar a los ojos, enfrentar y decir, mierda, voy a darle. Así como cuando me tragué los nachos, ahora voy a sentir y voy a pasar por esas consecuencias. En fin, productividad tóxica. La productividad tóxica es el deseo de siempre ser productivo en todo momento y no querer parar aunque la tarea se haya realizado. Dice una Ria Selim Vila, psicóloga de la clínica, una clínica en Filipinas. Para trabajar más inteligente, debes saber cuándo dar un paso atrás. Esto te ayuda a reenfocar y reenfocar. Podría darte más tiempo para pensar, generar ideas y construir esa burbuja de creatividad. El trabajo inteligente también es aprender a utilizar los recursos que te rodean y pedir ayuda a tu equipo o compañeros de grupo. Elige tus bateas y tus acciones. También elige cuándo debes tomar acción o cuándo debes dejar que otros lo hagan. Esto no solo te ayuda con tu tarea, sino que también te ayuda a construir relaciones y fortalecer tu trabajo en equipo. Y recuerda, no todo el trabajo es urgente. Claro. Pregúntate siempre qué es peor que me pasará si tardo 24 horas en pensar esto antes de dar un paso hacia la acción. Pero todo se reduce a saber lo que vales de tus entregables y recordar lo importante que es tu vida fuera del trabajo. Equilibrar la productividad puede comenzar con simplemente decir no a las cosas que violan tu espacio y tiempo personal. Si no controlas tu tiempo y espacio, otros lo controlarán por ti. Sí, 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 lo leí y dije, órale, brodera, ¿qué andamos? Perdón que se dices que andaba tan subiendo abajo del artículo. Entonces, eso, por eso mismo frenamos, igual ñam ñam un rato, porque dijimos, cuando uno no hace las cosas con, es algo que le aprendí a Daniel Sosa, porque le decía a Daniel, ¿por qué haces temporadas de cosas serias? Y ahí me dice, que quede chocón. Claro. Y le queda bien chido. Y esto de esta temporada. Y le queda bien chido. Entonces, creo que a veces justo eso, enfocarte en que si te saturas de trabajo y te forzas a hacer cosas, te terminas literalmente lastimando. Y una vez más, la persona que detiene a la personalidad se quiebra. Porque te puedes poner una botarga a diario. Claro que te puedes poner una botarga a diario. Yo lo he hecho varias veces. Varias veces me he puesto la botarga, me he puesto la del Dr. Simis, algo y va. No, literalmente, Ro me ha visto en momentos de crisis, de ansiedad, de llanto, que son otras cosas que he platicado con comediantes. No va a decir solo porque va a decir, ¿por qué andas contando mis anécdotas? Pero un comediante estaba de tour por Europa y me comentó que le dio un ataque de ansiedad. Entonces, hace poco estábamos de tour y tuvimos una sobresaturación de trabajo. Estábamos en un show privado y me dio un ataque de ansiedad. Y entonces le mandé un mensaje a este güey y le dije, Nacho. Quiero que sepas que estoy teniendo un ataque de ansiedad y me acordé de ti, de cuando tuviste uno en Europa. Si estás teniendo uno, porque te encuentras otra vez en Europa toureando. Si estás teniendo uno en este momento, aquí estamos y que no estás solo. Y saber eso, que siempre es lo más importante hablar las cosas. Si bien soy un cabrón neurótico, escuchen cómo se llama el programa. Puedo llegar y me lamento a mí mismo a de repente que el enojo me haga de repente alzar la voz y ser un poquito impulsivo. Pero es algo que además de que estoy trabajando, es algo que procuro como... Tomar aire, respira. Y lo primero que haces, ir a poner tu cara de idiota por el tono que utilizaste. Y me voy a decir, te pido una enorme disculpa. Te pido de verdad una enorme disculpa. Y aunque la persona te diga, no, no hay problema, se entiende. No, 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 no. Te miran los ojos y te pido una enorme disculpa por etcétera, 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 etcétera. Pero lo mejor es hablar las cosas. Que también viene de esto que estamos hablando, ¿no? De que traes una sobresaturación. Sí, pero nada justifica ser una mierda. ¿No? Bueno, eso sí. O sea, nada nunca, nada nunca. Y deseamos... No puedes decirle algo o tratar mal a las personas. Acabas que lo platicábamos justo estando en Tepic. Que es más fácil ser buen pedo que mal pedo. Es muchísimo más fácil. O sea, piensen en el güey del salón. O si ustedes son esa persona del salón. O en su espacio laboral que llega. Dice buenos días. Saca sus cosas. Y se pone a jalar. Y se pone a chambear. En el recreo el vato traga solo un sándwich. Mientras ve... Juega Candy Crush en su celular. Y a la hora de la salida el vato se despide y dice... Con permiso, que tengan buen día. Y si un día hay un bully que está chingando a esa persona. Va a haber alguien que se va a parar y va a decir... ¡Ey, güey! Bájale, güey. ¡Ese güey es buen pedo, güey! ¡Déjalo en paz! Así, puedes así callado, güey. No te estoy diciendo que te conserves y te quedes callado. Pero dígate lo fácil que es que las personas perciban de ti que eres buen pedo. Para hacer mal pedo necesitas esforzarte, güey. Y pensar mucho, ¿no? Necesitas pensar mucho. A ver, ¿cómo puedo joder? Necesitas ser mierda, exacto. Es como un acto medio sociopatita, ¿no? Porque estás viendo a todos y a ver a quién jodes, ¿no? Y estás ahí fraguando. A ver, ¿ahora qué hago? Fraguando como si fueras... A ver, ¿dónde está? Como si fueras ahí, pinche primer ministro. Fraguando, güey. En tu mente fraguando. Y perdiendo el tiempo. En el recreo, imagínate, así. Buscando a quién joder, güey. ¿Por qué no solo te diviertes, cabrón? A ver, dejando, buscando. Ahí andas pensando. Me cometió un pinche mollete con chorizo, güey. Y ya, güey. Y ya. Saluda a alguien, güey. Pregúntale cómo va su día. Nada más, güey. Nada más. Háblale a tu jefa, güey. Si tu jefa en paz descanse, háblale a un tutor, háblale a una tía. O sea, hay alguien a quien le puedas hablar. A tu morra. A tu güey. A tu morra, a tu morre, a tu... Hay alguien que te va a contestar el teléfono. ¿Ok? Abuelitas. La abuelita. Mamá, la abuelita siempre está, siempre está la abuelita. Y no siempre va a estar, ¿eh? Esa es la que se va más pronto. Sí, güey. Esto es con todo respeto, abuelita. Y de todos modos sé qué nivel es esto. La culera de mi abuelita en Navidad empezó a dar vajillas a todos los... Empezó a dar vajillas a todos sus hijos. Y todos decían que, man, ¿qué es esto? Ya esto viene dando en vida. Así como que diciéndonos este año y todos decían, no, 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 espérate. Y no, 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 tú eres llena de vida, llena de vida. 91 años, quédate aquí, por favor. Tú sabes que cuando me llames, aunque sí, acá hay arrozito y frijoles. Exactamente. Wow. Tuve el placer de ir a Coachella porque van a decir, hay mucho trabajo, pero te hemos visto bailando en festivales y llorando con Ed Maverick y paseándote por Coachella. Sí, porque tengo un balance y, como dicen los míos, work hard, play hard. Aparte eran tus únicos días libres, ¿no? Eran mis únicos días libres, nos tenían que aprovechar. Aparte ya voy a salir de tour. Jack White es mi último, último, ahora sí ya el último. Y luego nos vamos de tour. Estoy emocionadísimo de visitar Ecuador, estoy emocionadísimo de las primeras tres ciudades. Siempre nos han apoyado muchísimo León, Guanajuato y Morelia. Ahí estaremos pasando la verguísima con ustedes. De verdad, muchísimas gracias a las personas que ya han comprado boletos. Y espérense pa'l showzazo que se viene. Una pinche obra de arte ahí. Y, en fin, estaba en Coachella y de último momento se subió a Arcade Fire, este grupo de Canadá. Y de repente, vamos a tocar una nueva. Y yo, ¡pum! El mal, güey. El mal, güey. ¡Tienen una hora! ¡Saquen los hits! Oye, vengo a cantar. Sí, güey. Y entonces, este, se llama, se llama Unconditional One. Y le empiezan a tocar. Y yo, ¡ay, un cliché pop! Es la que dices que le hicieron a una amiga de ellos. El álbum está dedicado tanto a la mamá de uno de ellos que falleció, como a una amiga de ellos que se quitó la vida. Entonces, todo ese álbum es como una carta antisucidio. La primera canción se llama El Año de la Ansiedad. Entonces, como que te habla de, justo eso, como de lo que se trató en Neurosis Ánimo, como, mira, abro la puerta para compartir que viví el año de la ansiedad, ¿no? Pero tiene esta otra canción en la que te dice, si tú no renuncias a ti, nosotros no vamos a renunciar a ti. Es una línea que me conmueve mucho, ¿no? Porque es como, que, vato, neta, neta, no te quites la vida, güey, porque nosotros vamos a estar aquí para ti, güey. Claro. O sea, como sea, o cuando tengas que dar un salto difícil es, no te rindas tú, porque nosotros no nos estamos rindiendo, güey. Aquí estamos empujándote, güey, ¿no? Ajá. Entonces, tocan esta canción, esta otra, la de Lookout Kid, y el performance era que tenía varios inflables. Y, uno de los inflables, no sé si esto está planeado o, o fue una hermosa coincidencia, pero justo en esta canción en la que te dice, dice, no olvides siempre mover las caderas, y si no tienes caderas, recuerda que no importa, güey. Y, de que, güey, qué pedo el Richie regresó a chillar. Y, entonces, uno de los inflables estaba en el público tirado, y todos los inflables bailando, ¿no? Y estos inflables como que ponen afuera de los, de las farmacias, sí, sí, sí. Y, como que en un punto de la canción, que es como cuando truena chido, le pasan el inflable al público para que. Para que lo levante. Para que el público lo levante. Wow. Y yo pasé de, toquen las viejas, a ser un mar de lágrimas. Porque eso es lo que pasa cuando estás abajo. Y hay un chingo de gente que va a estar ahí para, para levantarte. Para impulsarte, para levantarte. Y no lo olvides, güey. Y, no olvides que, lo que has logrado y salido adelante, me lo sé si se animó. Pero, ha sido por ti. Nosotros somos aquí, dos güeyes echando desmadre y abriendo nuestro corazón. Pero, porque me han dicho de suicidios, de presiones, etcétera, que evitaron por este programa. Y, recuerdo que es gracias a ti. O sea, aquí estamos nosotros para, mira. Para aventarte, para empujarte. Sí, güey. Pero eres, pero eres tú al final. Sí, al final, quien no tomó la decisión, fuiste tú. Ah, y por eso, te felicito un chingo, güey. Perdón. Ay, me conmoví muchísimo. En fin, te decía, los Nachos se hinchan muchísimo, güey. Ay, güey. Ah, digo, se hizo muy viral un video mío chillando mientras veía Maverick, ¿no? No, es que la gente no sabe, pero es muy normal ver a Ricardo expresar sus sentimientos. Sí, soy bien chiquetas. Sí. Sí, conté que en Cetangan andaba llorando y me decían, ¿todo bien, bro? Y yo, no, estoy llorando por la calidad de artista que estamos viendo. Sí, sí, sí. Pero sí, piensa eso. Me llamó mucho la atención de ese disco. Me llamó mucho esa carta antisuicidio que es y esa energía que tiene Arc of Fire. Y puedes buscar ese video del performance de Coachella en YouTube y ahí está. O puedes bajar el disco y disfrutarlo mucho. ¿Recuerdas eso? O sea, si no renunces a ti porque habíamos un chingo de gente que no vamos a renunciar a ti y que nos va a dar un chingo de coraje. Pues como... Verte renunciar. O sea... Te tienes la toalla, ¿no? Ajá, o coraje, o dolor, o tristeza, o el nombre que le quieras poner. Pero siempre va a haber alguien ahí. Siempre va a haber alguien. Aquí estamos. Perdón si nos vamos un rato, pero... Siempre va a haber alguien. Ay. Uf. Siempre nos vamos, pero regresamos. Vamos, pero regresamos. Aquí estamos, viejo. Recuerda que este 23 al 31 de mayo hay Hot Sale. Y si pagas con Mercado Pago, recibes un 15% extra. Así que estate al pendiente durante toda la semana en la Hot Sale. Estate al pendiente porque vas a tener descuento extra con Mercado Pago. Nomás bajas la aplicación si no la tienes. Y si ya la tienes, esto aplica para usuarios nuevos y para usuarios viejos. Porque no lo aplican la de... Es que es nada más para usuarios nuevos y dices, oye, llevo aquí dos años, dos años aquí usándote. Y me sales con no. Este es para todos. Entonces, cuando anden acá echando la comprita de la Hot Sale, no olviden preguntar. Disculpe, ¿lo hago con Mercado Pago? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer en el tour? Vamos a hacer... No, de hecho, por eso, en el tour vamos a hacer Neurosis de Ánimo. En el tour vamos a hacer Neurosis de Ánimo. Y... ¿Ves que te hablé hace rato? Sí. Y no me contestaste y no me contestaste la llamada. Sí. Y me dijiste, ¿qué pasó? Y te dije, ya voy para allá. Sí. La verdad era para preguntarte si te gusta más el FIFA o el Mario Kart, porque los estaba comprando para Nintendo Switch y al final compré los dos. Güey, justo, justo, ahorita que me estoy mudando, que estoy en mudanza, saqué un PlayStation. Güey, solo tengo Crash. ¿Te gusta Crash? El Bandicoot es dificilísimo, güey. Pero el tema, el motivo principal por el que compré en Nintendo, hey, amo todas las consolas. Es que es transportable. Ah, sí. Esto va a poder dar en la madre en el FIFA, en el avión y luego en el hotel, güey. Es que soy malísimo. ¿Te acuerdas cuando estábamos jugando? Yo también soy malo, güey. ¿Te acuerdas cuando estábamos jugando? ¿El Guitar Hero? ¿El Guitar Hero? Y yo jugaba bien culero. Y yo, güey, ¿por qué jugaba tan culero? Y me dice, me falta un dedo, cabrón. Me falta un dedo, güey. Tengo que bajarlo más, pendejo. Tengo que bajarlo más, güey. Me falta un dedo, güey. ¿Qué quieres? ¿Cómo que por qué no soy bueno en Guitar Hero? Tendría que volarme zurdo para agarrarlo acá. Es que esto es lo que sucede. Y de toda la vida, de toda la vida ha sido un café. De toda la vida ha sido un café. Ustedes diviértanse pensando que es lo que sea. Pero toda la vida, desde la preparatoria, es un café. Ahora, para los shows, es un café. Agua. Agua. Una cheve. De repente... Es... Un carajillo. De repente un carajillo. El café. Cuando andas bien, wow, un carajillo. Sí, ¿sabes qué? ¡No, güey! Miren, no tengo cómo explicarlo. Y si ustedes conocen algo mejor que la cafeína, háganmelo saber. No conozco algo que me permita concentrarme tanto en el escenario, ni tener ese desempeño. El ginseng también lo... Intenté ginseng. Intenté té verde. Té verde. Tomo vitaminas. Sí, no, güey. Sí, te tomas como unos panditos, pero... Vitaminas. Es importante vitaminarse, ¿eh? Este... El café. Pero, ¿cuál es el pedo con el café? Que me subo al escenario a las nueve, nueve y media, a veces diez de la noche. El show termina a eso de las once y media, doce. Después hacemos mi tangrit. Pero la cafeína tarda como doce horas en irse de tu cuerpo. Entonces, ahí es cuando empiezan los malos hábitos, porque entonces es cuando dices, vámonos de antro. Vamos a un bar a conocer la ciudad. Cuando lo que tu cuerpo requiere es irte a descansar. Ya. Ese Richie ya fue. Discúlpame si no voy a tu bar o antro al que me invite ese empresario próximamente en el tour. Ya estoy ruco. Ahora juego Nintendo. Quiero dormir. Quiero morir. Quiero llorar un rato en el hotel. Quiero ver series con mi amigo Lolligo. El otro día nos pusimos a ver este... Verco Sol. Ajá. Quiero eso. Quiero conocer gente chida. Y eso va a pasar en este tour. DM. No, DM no. DM no, DM no, DM no. DM no, no, no. Dije yo quiero conocer gente chida. No. No, 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 no. Yo, 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 yo. Yo por mi cuenta. Pues nos vemos en el tour. Cualquier cosa nueva, por supuesto que espanta. Es como entrar a un lugar oscuro. Naturalmente el desconocimiento del lugar oscuro. Da miedo. Da miedo. Pero una vez que lo cruzas, cuando ves que eres capaz de poder entrar a ese lado oscuro y salir a la luz. Te vas a dar cuenta que nadie te va a agarrar las patas en ese lado oscuro. Sí. Que lo vas a caminar y no va a pasar absolutamente nada y después vas a salir y va a haber luz. Como te acuerdas la anécdota que contaste de... Dicen que allá abajo espantan. A ver, vamos. Vamos. ¿Dónde? ¿Quién va a salir? ¿Una niña? A ver. Sí. Niña, van. ¿Dónde está la niña? No, no le hables porque va a salir. Y entonces me pongo a hablarle. No, es que no salió porque le hablaste. ¡Ay, ya! ¡Ya! Se asustó ella. Lo contamos de neurosis, ¿no? Sí. Sí, 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 lo contamos de neurosis. Bueno, si no habían escuchado ese episodio, lo cuento rápido. Sí, una morra juraba que en la parte de arriba de un departamento que estaba abandonado me espantaban y le dije, estoy tan aburrido que voy arriba a ver. Quiero tener una anécdota hoy. Sí, necesito tantita diversión en esta maldita pandemia. Sí, espero. Me metí en cinco minutos. Tengo que decir, espero que me asusten o que me agarre una patrulla. Sí, quiero, quiero que... O algo, algo, que me pase algo. Quiero que me pase algo, güey. Me acuerdo que en la pandemia decía, quiero que me arresten, güey. Te decía, te decía, le decíamos de forma más obvio. Le decíamos, hay que ir a hacer desorden público y que nos arresten y así pasamos una noche distinta. Que pase algo distinto. Queremos ir con la camioneta a pasar arriba de las letras de CDMX en el Zócalo. Quiero al Zócalo a driftear. Sí, a ver. Quiero al Zócalo a driftear porque no había gente. Y que nos detuvieran y volvieron los virales. Sí, decir, ok, hicimos algo diferente. Al menos hice algo distinto, güey. Al menos hice algo distinto, güey. Y entonces, bajo esa misma filosofía, al menos sos algo distinto. Hoy me decía mi terapeuta, de repente te tienes que obligar a hacer cosas que no te gustan. Y yo, pero es que no me gustan, ¿por qué no sé? Porque me dice, porque así es como el cuerpo se acostumbra. Porque tienes que cuidar al niño interno. Y tienes que hacer esas cosas. Aunque no asimiles o no gusten, es el deber ser. Claro. ¡Auch! La vida duele. Ni modo, güey. Pero también está bien chingona. Sí, es como cuando cambias de tus noches de antrobares por irte a cenar. No dices, ahora me voy a cenar. Solo voy a cenar con mis cuates. Y te das, no mames, güey. ¿Cómo que no vas a ir acá a chupar? No, ahora voy a cenar. Y se van encontrando planes chidos. Vete tú a vomitar a un sillón. Vea que te escojan afuera de una puerta. ¿Qué peor la banda que he vomitado, güey? O sea, que de repente... Estás de una vista y de repente... ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas hasta ahí? ¿Qué pasó? Estamos aquí chupando su posable, platicando, o sea... Sí. Puedes andar flameado, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué momento alguien me dice... ¿Qué? ¿No? No. 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 Ay, güey. ¿Qué más traíamos? ¿Qué más traíamos hoy? Este, ya hablábamos de... Ya nos disculpamos. Ya nos disculpamos. Ya nos disculpamos. Ya hablábamos de... Háblale a tu mamá. Si no tienes mamá, hay alguien a quien hablarle. Este, ya hablábamos de... ¿Se vienen grandes cosas? ¿Se vienen grandes cosas? Este, sí. Este, ya hablábamos de... ¿De Atlas bicampeón, probablemente? Y ya les eché la maldición. No, ya. Ya. Y... Se llamaba. Se llamaba Atlas bicampeón. ¿Sabes lo que está pensando el Vanas ahorita de ti? ¿Sabes lo que está pensando el Vanas de ti ahorita, güey? Güey, ¿viste a Alvanas? Que decía... Este, le tomó un video su morra. Porque está llorando en el estadio. Porque es muy fan del Atlas. Y dijo, estamos presenciando al mejor Atlas de toda la vida. Toda la vida. Así como tú en concierto, él era en fútbol. Él era en fútbol. ¿Sabes lo que te dije esto cuando me vi era Caño, güey? Que te dije, presenciar al mejor Caño, güey. De toda la vida. Dos meses después del güey haciéndole pedo a Pete Davidson. Y no, Caño. No, porque recuerda que tus ídolos valen verga. Y recuerda que el Atlas puede que pierda. Mira, mira quién te lo dice. Un fan del United. ¿Sabes qué me queda? ¿Sabes qué me queda a mí como fan del United? ¿Sabes qué me queda? Que el Real Madrid le gane a Liverpool. Solo para que Liverpool esté triste. Nada más. Eso es lo único que me queda. Lo único que me queda como fan del Manchester United. ¿Te acuerdas? Y la gente así de miserable eres cuando ya es como, qué bueno que perdió el otro. ¿Te acuerdas que justo estábamos en Guadalajara cuando la gente nos decía, ahí vamos a ir a festejar cuando el Atlas gane? Sí, y yo te decía, no van a ganar, pobrecitos. Pero acuérdate que todo lo que apoyo pierde. Entonces ya lo sale, porque en ese entonces yo pensaba que el Atlas no iba a ganar. O sea, no. Entonces ahora ya lo sale. Porque ya, fíjate cómo funciona esa maldición, ¿no? Cuando apoyo algo de corazón, pierde. Así apuesten, de verdad. Soy un gran, así. ¿Quieren ganar, hacerse millonarios en las apuestas? Escríbanme, ¿a cuál le vas o cuál crees que gane? Y el que te diga yo que creo que va a ganar. Ahí va la apuesta. No, al otro. Le pones al otro. Andaba una vez en un casino en Las Vegas y me paré con Tom, güey. Y empezó a perdir, güey. Y el güey me hace telehúr, porque ves que son súper supersticiosos. Vaya la rebusnancia, súper supersticiosos. En especial en Las Vegas. Y el güey se voltea y me hace shush. Shush. Ya, lárgate, güey. Claramente eres tú. Y tú así, con una margarita. Tú con una margarita. Con una margarita. It's two o'clock somewhere. Ay, güey. Las Vegas es horrible. Las Vegas es horrible. ¿Barbás este film, hijo? Sí, pero es horrible. Es como toda la gente de... Toda la peor gente de vacaciones en un lugar. Y yo, yo soy también una de esas personas. Entonces, normalmente vas a una ciudad... Esto suena muy mamador, perdón. Normalmente vas a una ciudad... Y la gente que ves ahí es la gente de la ciudad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a Saltillo. Este, lo que sea, ¿no? Cuando vas a Las... Güey. Quisiera ir a un peor lugar que es Las Vegas. Vamos a Las Vegas. No, o sea... Pero veo que el lugar que sea... Agarra el lugar que sea, güey. Cuando vas a... A Oaxaca. A Oaxaca. Bueno, hay un chingo de gringos, pero... La gente es de Oaxaca. Hola, joven, ¿cómo estás? Sí, ¿de qué quieren esos chapulines? Órale, ahí tenemos seis sabores de chapulines. Cuando vas a Las Vegas, todo el mundo está de vacaciones. Todas las personas que están ahí no residen ahí. La gente que reside en Las Vegas... ¿Cómo era Cancún? Reside peor. Porque la gente que reside en Las Vegas reside afuera de Las Vegas. En Cancún puedes estar medio dentro de Cancún. Sí, dentro de la gente que vive ahí. Y en Cancún la gente se porta mejor que en Las Vegas. Una vez vi a dos viejitas durmiendo así en el lobby. Y le pregunté a la de lobby, ¿esto es normal? Más común de lo que crees, estás en Las Vegas. Imagínate lo que no ven. Sí, yo también en Las Vegas me transformo. No. ¿En Las Vegas se te ocurrió Richie and Friend? Sí, pero... Digo, ahí creyó. Agarre la fiestecita, agarre la fiestecita. Sí, pero en Las Vegas te pudiste escribirle a un DJ. Y dijiste, quiero hacer un show con Richie y sus amigos. Que tenga un DJ. O sea, para mí en Las Vegas te pusiste creativo, hijo de la fregada. Sí, estuvo chido, estuvo bueno. Y ahí como, ¿qué coño es Negrosis y Ánimo? Como, ¿qué coño es? Hace rato estaba llorando y ahora está hablando de Las Vegas, güey. Es el ánimo, viejo. Estamos en el ánimo, güey. Negrosis y ánimo. Recuerda que todas tus emociones está bien sentirlas siempre. Que nunca te hagan sentir mal. Que nunca te digan no llores. Yo sé que hay ciertas personas que crecieron en otra época. Y te van a decir no llores cuando te vean llorar, ¿no? En especial tu abuelito de Saldillo, ¿no? Lo dice Longshot en su rola de... Que le dicen los niños no lloran si no eres marica. Ajá. Ey, lo dice como en el contexto de burla de nada de... No, y lo dice así como... Se lo dijeron cuando era niño. Ajá. ¿Hace cuánto? Sí. Entonces, pues como no. Y recibes las primeras veces que lloras un como desafecto. O sea, lloras en el kinder y entonces se burlan de ti. Entonces dices, órale, mejor a la próxima me lo guardo, ¿no? Exacto. O algún... Te señala, ¿no? Como dice el chumel que trabaja con su abuelito en la granja y que se estaban así cavando y le dice, ay, que abuelo, tengo frío. No piensa en ello. Ey, o sea, sí está chido un poquito la mentalidad. Sí, acá, cocodrilo turbo, ¿no? Focus. Como el Bill Burr que dice, yo no tengo tiempo para la tina. No tengo tiempo para sentarme ahí con mis ideas. Regaderas, sin tren de pensamientos, vámonos. Pero sí, necesitas ese... Pues es que la vida es así, ¿no? Siempre hay subidas, hay bajadas. Tienes que mantenerte y saberlas aprovechar y disfrutar. También cuando estás triste, disfrutar que estás triste. Hay un tip muy bonito que es que cuando te sientas muy bien, te escribas algo a ti. Entonces, cuando te sientas mal, lo vas a leer y vas a decir, ah, no manches, güey. Ya sea nada, bien contento y me eché porras, güey. Y recuerda que así como... Estás así, eventualmente vas a estar bien. Sí, en algún momento. En algún momento vas a estar bien. Y es por ti. Sí. Tú lo estás haciendo. La gente te ayuda. Están acá los que te hacen así, pero al final... Quien está haciendo ese trabajo eres tú. Sí. Y tengo que mandar unos shoutouts. La neta, tengo que mandar shoutouts a mis colegas comediantes. Alex Fernández, que trae el tour sin toronja. Daniel Sosa, que está tureando por Estados Unidos. Bueno, Fernández también va a turear por Estados Unidos. La Cotorrisa, que hizo tres auditorios nacionales. Esos son 30 mil personas. Ahora van a Francia. Ahora van a Francia, a la Torre Eiffel. Y nosotros también vamos a Francia. Vayan al show, por favor. Y Franco Escamilla, que se le ocurrió esta idea que se llama Cabareteando, en la cual sube videos a YouTube, en los cuales interactúa con el público de una manera genial. Le escribí, le dije, de tal cual le dije, cuando los di, pensé, pinche ruco creativo. Y el güey me pone, ja, eso fue lo que más me gustó. Entonces, no sé por qué hay gente a la que le cuesta tanto trabajo sentir dicha por los logros de los demás. Shout out a Carla, Isabel, que les fue cabrón en LOL. Shout out a Carla, que está con un tour. Isabel, que es adorable en todos lados. Que en una entrevista de radio le dijeron, tienes una voz perfecta para radio. O sea, que es una morra súper creativa, que no para de hacer con nadie, que no deja de crecer, además. No quiero que se evade ninguno. Ray Contreras, Alexis de Anda, demostrando que puede salir, spoiler alert, pero ya todo el mundo lo sabe. Demostrando que puede salir campeón en LOL, celebrando la diversidad. Shout out a todos mis colegues comediantes. Un maldito aplauso porque la gente se está riendo. Muchos están por grabar especiales. Ah, se puede, sí, sí. Maunieto va a grabar especial. No la plataforma, pero... Bueno, pero Maunieto va a grabar especial. El Capi grabó especial. Sofía está dirigiendo especiales. Este... Sofía sacó especial. Está haciendo un documental también. Está haciendo un documental. No se puede decir de qué es... No, todavía no lo... No, pero está haciendo algo bastante, bastante, bastante chingón. Y esas cosas, cuando tú no ves los logros de los demás... Va a salir Super Titlán y escribe Diego Sanasi y sale Diego Sanasi. Cuando tú, en vez de ver estos logros como una dicha pura, los ves con envidia y criticas las partes negativas... Solamente pones una barrera. Peor tantito. Literalmente eres miserable. Porque necesitas, para sentirte mejor, burlarte de alguien más. Claro. Cuando que puedes practicar el ejercicio de hacerlo completamente al revés y alegrarte todo el pinche tiempo... De que personas como Javier Ibarreche estén educando a la banda sobre televisión de una manera tan cagada. O sea, perdón si se me va algún nombre de todos estos colegas que quiero y tengo que felicitar. Pero me encanta y cuando los felicito y les digo que son unos chingones... Quiero que sepan que viene de corazón. Y que si la banda allá afuera no ha practicado ese ejercicio de simplemente alegrarse por la banda y por los logros de los demás... Para además inspirarte a tú ser una mejor persona a través de esas cosas... Estás perdido, güey. Es como entrar a un museo con los ojos cerrados, cabrón. Exactamente. No, aparte yo siento que solamente cuando estás tirando mala vibra solamente te estás llenando como tu cuerpo es un costal de cosas... De rencores, rencores, rencores que no te dejan salir adelante, ¿no? Al contrario, creo que cuando eres una persona positiva la gente lo ve y te dice... Oye, ¿qué parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? Se te empiezan a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque la gente siente esa energía. Dice... Ah, esto es un güey buen pedo, cabrón. Ráetelo. Exacto. Es actitud y aptitud. La aptitud es obvia, güey. O sea, no te puedes volver doctor a través de contactos como en este brother. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo voy a entrar a través de... Dice, pero es doctor, güey. No se puede así. Piénsalo. ¿Ok? Necesitas... Esa parte de... ¿Esfuerzo? Es que no tiene que ser un esfuerzo. ¿No? Es más fácil ser buena onda, ¿no? Sí, solo... Solo... Existe, cumple tus responsabilidades, di buenas tardes, llega temprano y lávate las pinches manos, por el amor de Dios, güey. Y si no te has vacunado, vacúnate, por favor. Y... Nada. Es todo por hoy. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Estaremos pronto de vuelta. ¿Cuándo? No sabemos, pero... Aquí estaremos para ustedes. Y denos chance de descansar, ñam ñam, porque estamos trabajando en otras cosas bastante chidas para ustedes. Y una sorpresita que les tendré en un ratito. Varias sorpresitas. Oh, y la otra... El otro proyecto... Ya le tengo que... Sí. A la persona que nos va a ayudar con ese proyecto. Se vienen muy buenas cosas. Vámonos, pues. Muchísimas gracias por escuchar. Me gusta ese ánimo. Y muy importante... Que no se olviden de la banda, güey. No se olviden de la banda, caray. No se olviden de la banda. Ser buenos es más fácil que ser malos. Esa va a ser la chida. Es correcto. Y no olviden que de 23 al 31 de mayo con Mercado Pago puedes estar pagando durante la Hot Sale y 15% de descuento. Oye, oye, cualquiera te lo da. Nos despedimos y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos amamos mucho. Gracias. Es por ustedes que hacemos esto. Nos vemos. ¿Estás cansado de que tus papás te digan que eres un donadie? Pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito. Porque por $2.50 dólares puedes tener crédito como productor de Neurosis y Ánimo, episodios completos y antes de que salgan. ¿Quieres irte más lejos? Por $6 dólares puedes tener episodios de Ñam, Ñam extendido más lo mencionado anteriormente. ¡Guau, Ñam, Ñam extendido! ¿Qué se ve, qué se ve, qué se ve, qué se dirán mientras están comiendo. Es el Ñam, Ñam, Ñam que no conocen todos. Es el Ñam, Ñam que no conocen todos. Siempre se nos ocurren ideas loquísimas de... Sí, somos los jefes. Ánimo, una y otra vez, porque no todo se va a acabar. ¡Gracias! ¡Gracias!